Esta es mi rey del barrio, con un dié, entrale. Ya no puedo presentar esta nota yo, la de mi rey del barrio es Daddy Yankee. Déjenme hacer con sudor, veanlo, veanlo. Amigos, andamos aquí recorriendo los barrios de la colonia Bosques de Aragón, saludando también a la gente que de pronto nos encontramos, porque nos dicen que aquí hay un mi rey del barrio que trae todo el flow de la colonia. Lo conocen como el Daddy Yankee de México, así que vamos a buscarlo. ¿Dónde está Daddy Yankee? ¿Dónde? Ahí está, mira. ¿Si es el Daddy Yankee de aquí habla de la colonia? El de Bosques. Dímelo, Javier, ¿tú sabes si es Daddy Yankee? ¿Qué pasó, carnal? Ahí estamos. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Vamos a platicar con Oscar, el mi rey del barrio esta semana. Pues sí te pareces, hermano, ¿eh? Gracias, gracias, papá. Oye, ¿cómo salió este personaje de Daddy Yankee? Pero bien, bien, bien chistoso fue esto, porque yo soy codiógrafo y chambelán, entonces unos 15 años me dijo el papá, ¿te pareces Daddy Yankee? Hazme un show. Y de ahí, de ahí funcionó. En la colonia la gente lo empezó a identificar más. Me dijiste algo de tu corte de cabello, ¿no? No lo traías así de entrada. No, 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 para nada, se fue por la cartilla militar aquí en México, me lo hicieron así, toda la gente me decía, ¿te pareces Daddy Yankee? Sí, Daddy Yankee y demás. Bueno, no puedo hacer nada, entonces lo seguí haciendo y mira. Este mi rey del barrio se hizo un tatuaje al estilo Daddy Yankee. Bueno, mira, ¿qué crees? Este es el mismo tatuaje que tiene Daddy Yankee. ¿Es el mismo? Es el mismo tatuaje que tiene Daddy Yankee. Es original, ¿eh? Para mí Daddy Yankee es el rey del reggaetón. Para donde vas siempre lo acompaña su banda del barrio. ¿Aquí naciste, hermano? ¿Aquí naciste? Aquí nací, aquí nací. Y veo que también trae a su banda, ¿eh? Trae a su banda de apoyo que andan por ahí. Allá está su equipo, allá están otros dos brothers que también lo apoyan. ¿Este equipo? Así es, mi DJ, mi seguridad, mi manager, amigo de mi infancia. ¿Y tiene un gran sueño? Yo quiero hacer mi música, mi propia música y yo pienso en hacer lo mío. Tengo mi música y quiero seguirla ahí por este camino. ¿Igual por el reggaetón? Así es, quiero ser mejor de reggaetón aquí en México. Y bueno, todo se puede. Pues ahí tienen la historia del Daddy Yankee de México, hermano. Muchísimas gracias, papá. Gracias, gracias a toda la banda que nos acompañó. Recuerden que juntos somos... ¡Al extremo!